Pues bien, no cabe duda que uno de los principales gastos corrientes que tiene nuestro ayuntamiento, la Administración de Acción Pública en general, es el gasto de energía. Con la nueva regulación del sector son muchos los problemas que están encontrando los ayuntamientos para contratar la electricidad a un buen precio hasta el punto que muchos de esos concursos se han quedado desiertos. Yo creo que la Diputación de Granada, en el encargo que tiene y que le hace la ley de asistencia a municipios, de ayudar a los municipios, pues cosas como las de hoy son las que tenemos que hacer. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La jornada está dirigida a empresas y a administraciones públicas, de manera que quitemos las barreras que hay para que puedan conseguir el mejor precio de la electricidad. Para ello, la Diputación de Granada ha creado la central del compra energética, donde se han adherido ya más de 100 ayuntamientos de la provincia de Granada y en breve ya licitaremos la totalidad de la energía de esos 10 ayuntamientos, que lógicamente la vamos a conseguir a un buen mejor precio para los ayuntamientos. Quiere decir que vamos a reducir gasto dinero en gasto corriente, quiere decir que ese ahorro que se va a producir se va a convertir en inversiones para los municipios e inversiones igual que a creación de empleo, que es el objetivo 1 que tiene el presidente de la Diputación de Granada, Sebastián Pérez.